Bien, muy buenos días. Empezamos la clase del día martes 29, 29 de junio, hormigón armado 2. Vamos a empezar, pues. Parece que los alumnos tienen un problema de acceso, pero aquí los vamos aceptando conforme vayan ingresando. Bien, nos habíamos quedado, pues ya había realizado el diseño de columnas por compresión, solamente las columnas, después el diseño de vigas. En un sentido, sentido X, salió a cero mínimo en una de ellas, pues. El resto siguen con el diseño de cero mínimo en el sentido X. En cambio, en el sentido Y, se diseñaron tres tipos de vigas diferentes. La primera, la más cargada, la de mayor área crítica. La siguiente, más cargada. Y en la tercera, eran cuatro ejes verticales. Y en la tercera ya salió a cero mínimo, es decir, y ahí paramos el diseño. Se realizó entonces, en resumen, el diseño por separado, tanto de las vigas como de las columnas. Ahora vamos a comprobar, pues. Vamos a comprobar el sistema como tal. Bien. Para tener en claro la idea, mira aquí, cuando vimos diseños por columnas, recuerde usted la matriz. La matriz de las reacciones. Columna 1, 2, 3, 4, hasta la 20. La columna 7 era la más cargada, la crítica. La columna 7, carga de servicio, muerta más viva, daba esto, 17,000 kilogramos, 17,286. Para diseñarla, obviamente se la mayora con la fórmula del P último, carga última, 1.2 de la carga muerta más el 1.6 de la carga viva. Hicimos para la columna de planta alta y para la columna de planta baja. Bien. El P último para la columna 7, la más cargada, es este, 22207.31 kilogramos. 22,207 kilogramos. Entonces con esto vamos, lo vamos a necesitar ya mismito en un ratito. Ya. Ahora sí, vamos. Finalmente, pues, hacer el diseño por desempeño a comprobar. La columna 7, que vigas pasan por ahí, pasa la viga del segundo eje, que está soportada por la columna 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Y en el sentido Y en planta, está soportada por la viga del eje D. Soportada por la columna 3, 7, 11, 15 y 19. Nosotros tenemos que hacer, pues, las que, con las vigas que, que quita la intersección de la columna 7, la crítica. Aquí no hay problema, no hay problema. Aquí, una observación. Déjenme un ratito para ver con propiedad. Déjenme buscar un número. Ya. Aquí en este punto, el refuerzo en un paralelo lo tomamos como un fi de 10 más un fi de 12. En otro paralelo lo tomamos como dos fi de 12. Se acuerda que aquí salió 4.18 y tres de 12 y una de 10 dan 4.178. Entonces, de pronto en un paralelo dijimos, bueno, por 0.0 algo de área, no va a fallar la casa. Le dejamos ahí un fi de 10 y uno de 12. Acá de refuerzo. En otro paralelo, de pronto, no, vamos a ser más conservadores aún. Le ponemos dos de 12. Listo. Dos de 12. Entonces, nos vamos con la más cargadita, dos de 12. Ya le voy a indicar por qué. Porque vamos a comparar el momento nominal de la columna y el momento nominal de la viga. Deben ser mayores los de la columna en un 20%. En un 20%. Bien, continúo. Para el análisis por desempeño, mírelo aquí. Tengo la viga en planta, estoy aquí en este sector. Viga en un sentido X, viga en el sentido Y. Esta es la columna 7. Debo hacer la combinación, me dice el reglamento que se debe combinar las dos sumas de un momento positivo de una viga con el momento negativo de la otra. Una combinación. El positivo de aquí con el negativo de acá, dos. Positivo con el negativo, tres. El positivo de aquí con el negativo de acá, cuatro. Después viene el negativo. El negativo de aquí con el positivo de acá, cinco. Negativo con positivo, seis. Negativo con positivo, siete. Y el negativo de aquí con el positivo de acá, ocho combinaciones. Debo hacer ocho combinaciones. A su vez, usted pues ya este tema lo tiene ya trillado, mire, este es el comportamiento de una viga, de una viga, en el sector medianero de la misma, medianero de la viga, en la mitad, donde la fibra de compresión está arriba, es el valor A, la distancia de la compresión al eje neutro, y la tracción que es la que trabaja la resultante del AS por el FY, la tracción. En la sección de los nudos, en el sector de los nudos, en cambio, el hacer, la tracción está arriba, el acero que está trabajando, el de los refuerzos y el principal, es arriba. En cambio, la compresión está abajo. El gráfico es este. Profesor, disculpe, pero yo nunca en mi vida he visto un gráfico claro, porque en los libros de hormigón siempre le detallan este de acá. Lo único que hacen en los libros de hormigón es, si le sale en esta posición, lo que hacen es invertirlo, y trabajar como tal. Ya todos los trabajan con esta figura, ¿ya? En un lenguaje casero que está diciendo, profesor, aquí, aquí estamos diciendo que si voy a tratar con una viga, será con esta zona. Y con la siguiente, con la zona de acá. La combinación es el momento nominal de arriba con el de abajo del otro. Superior con inferior, superior con inferior, ¿ya? Ocho veces hay que hacer eso. Son ocho combinaciones. ¿De qué nos damos cuenta nosotros? Estamos aquí en la columna 7, mírelo. Entonces, cuando se ha de combinar la parte de arriba, es una sola. En el nudo es una sola. No hay mayor caso. Acá, en la parte inferior. Con el de la derecha inferior, con el superior de acá. Estoy en la columna 7. Pero me doy cuenta que aquí me va a botar un momento nominal. Tengo dos fi de 10 y uno, tres fi de 10 aquí. Y acá me va a botar el mismo momento nominal. Tengo las mismas varillas, tres fi de 10. Es decir que esto, ya no hago doble trabajo. Esta con esta y esta con esta de acá arriba. Ya no hago porque me va a salir lo mismo. Entonces ya lo reduzco a la mitad. A la mitad. Voy con esta ahora. Profesor, acá no es simétrica la cosa. Esto quiere decir, profesor, que si aquí le pongo un fi de 10, acá también le voy a poner lo mismo. No, no. Te debe poner la varilla que le salga. Por ejemplo, acá. ¿Qué mejor ejemplo que el de la viga de acá abajo? Aquí no hay refuerzo. Hay dos varillas de 12. Mientras que acá hay tres varillas. Dos de 12 y una de 10. Ah, profesor, entonces aquí hay que hacer doble trabajo. Pues no. El de la izquierda y después el de la derecha. Pues bien. ¿Qué resulta? Que la columna, el momento nominal de la columna tiene que ser mayor que el de la viga. En un 20%. Si trabajamos con esta que es la más cargada, si la columna lo supera a este, lógicamente va a superar al de acá, que está menos cargada. Así me doy a entender. Entonces tampoco hacemos un doble trabajo, sino que trabajamos, debemos realizar el trabajo con la más cargada. Aquí hay dos varillas, acá hay tres. Con este sector trabajamos. Profesor, y si tenemos varillas de refuerzo diferente, obviamente pues el de mayor área en refuerzo se trabaja. Pues no. Ya. Entonces estamos ahí. En total, en total pues, vamos a hacer solamente dos combinaciones. La superior de aquí, con la inferior de acá a la izquierda. Si supera esta, ya supera la de acá. Punto. La superior de acá, dos. ¿No? Con la inferior de aquí. La izquierda o la derecha, que es la misma. Ahí. Y entonces solamente van de las ocho combinaciones, vamos a hacer solamente dos. Dos. Las más. Si ya son, vencen esas, listo. Pasó el diseño. El libro de McCormick está en la plataforma. Por favor, ahí está el enlace. Es un libro libre. En el internet pues. Pero ahí igual le puse el enlace para que usted revise. Porque vamos a trabajar con el diagrama de interacción. Bueno, en un lenguaje casero, lo que vamos a encontrar es el momento nominal. Ejercicios que lo tratamos en. ¿Cómo es? En hormigón uno. Momento nominal. En un lenguaje cristiano, en un lenguaje casero, simple y llenamente aquí me manejo por colores. Verde arriba para la primera viga, rojo abajo. En la siguiente viga, verde abajo, rojo arriba. Y lo que me están diciendo, ¿sabe qué? Sume las verdes con las verdes y las rojas con las rojas. Se acabó. Entonces, bajamos con el cálculo del momento. Aquí estamos. Entonces, vamos con el momento uno, el de color verde. Primero encontramos la distancia A de la fibra de la viga al eje neutro, de la fibra de compresión. En este caso, la fibra de compresión está aquí. Recuerden, el nudo de la atracción está arriba, entonces aquí. La distancia de esta fibra al eje neutro es lo que vamos a calcular. Profesor, por ahí veo que es bajito el número. Claro, ya esquemáticamente lo puse aquí en la mitad para que se entienda el dibujo. Entonces, S por F, Y por 0.85 por F' C por B. Área de varilla, aquí serían 4 de 12. Las 4 varillas de 12 tengo 4.52 centímetros cuadrados. Todas las unidades aquí están en kilogramos centímetros. 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. 4.52 centímetros cuadrados. Y acá, 0.85, 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Y 20 centímetros de ancho de la viga. Aquí, centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se van. Me queda kilogramos arriba. Con el kilogramos acá abajo se va. Ahora, aquí tengo centímetros y acá sobre centímetro cuadrado me queda centímetro. Listo. Me queda 4.65 centímetros. Lo reemplazo en la fórmula el momento nominal. Momento resistente en cambio era 0.85 por F' C por A y por B. Este es momento nominal. A, S por F, Y. El área de las varillas. 4.52 por 4.200 por 27.5 que es el peralte de menos A sobre 2. El momento nominal del sector verde es 478.345 kilogramos centímetros. Vamos con el momento nominal inferior. El 2, color rojo. Aquí tengo 2 fi de 12, 3 fi de 10. Prácticamente todos los términos, si usted se da cuenta, es constante. Aquí lo único que cambia en cada uno de los casos es el área de 0. Y acá va cambiando el área de acero y el valor de A para cada caso. Entonces, las tres varillas tengo 3.047 y el valor de A me sale 3.14 centímetros. Lo reemplazo aquí en el momento. Tengo el área de acero por todos los factores hablados y me sale un momento nominal de 331.836.58 kilogramos centímetros. Ya tenemos de una viga. Vamos con otra viga. Momento 3 y momento 4. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Aquí tengo pues 2 fi de 10 y un fi de 10 refuerzo 3 fi de 10. Acá también tengo 2 y 1, 3 fi de 10. Es decir, matemáticamente es el mismo. Matemáticamente es el mismo. Hacemos un solo trabajo. Pero obviamente por concepto le ponemos a 3 con el momento 3 y a 4 con el momento 4. En realidad pues es un cálculo y se lo repite. 4.200 por el área de las tres varillas. Sobre 0.85, 2.40, 20 me da un A de 2.42 centímetros. Lo reemplazo. Y el momento nominal 3, el de color rojo, me da 260.034.39 kilogramos centímetros. Lo mismo con el momento 4. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que me dice la metodología? Metodología, sume pues superior con el inferior. Sería 1 con 4 y 2 con 3, ¿no? Aquí está. Aquí está partecita. Momento 1 con el 4, verde con verde. Me sale pues 738.379. Y esto se reduce a kilogramos centímetros. Lo divido para 100.000 y se reduce a 7.38. Y el otro se reduce pues de 591.000 se reduce a 5.91 toneladas metros. Ahí mantengo esta combinación. Los momentos nominales con la combinación requerida en vigas. Ahora voy a columnas. El peo último, lo que expliqué al inicio de clase, de la matriz de reacciones, sacábamos las más cargadas, carga muerta y carga viva en la planta baja, la más crítica. Y de ahí, para el diseño de columnas, en la planta baja se le aplicaba la combinación 1.2 y más 1.6. Entonces, este es el peo último. Con este se diseñó la columna de la planta baja. Continuamos con este valor. Ahora calculamos el peo nominal, que no es otra cosa que el peo último dividido para un valor de phi. Los 22.207 dividido para el valor de phi de 0.90, un factor de seguridad. Nos da pues 24.674 kilogramos. Determinamos el coeficiente KN. KN. Es otra cosa que el peo nominal dividido para F'c y el área del elemento de la columna. 24.000 dividido para 2.40, para 30 por 30. Todos estamos aquí en kilogramos centímetros. Ojo, kilogramos y esto está a kilogramos centímetro cuadrado, centímetros por centímetro. Es adimensional este valor. Es un coeficiente para el diagrama de interacción. 0.114. El gamma. Determinamos el valor del gamma para identificar el tipo de curva con el que vamos a trabajar. Hay varios tipos de curvas. Entonces dicen, ¿cómo sale el gamma? H menos 2, recubrimiento, sobre H. ¿Qué es H? La sección de la columna, el lado mayor. En nuestro caso es de 30 por 30 centímetros. El lado mayor es cualquiera, pues es 30. Profesor, mi columna es de 40 por 30, entonces sería 40 el H. Estamos hablando del lado mayor de la sección. En nuestro caso es 30 por 30, mayor de cualquiera. 30, 30 menos 2, recubrimiento, sobre 30. Me da un gamma de 0.83. Es decir, me dice, coja la curva 0.80. Hay la curva 0.60, la curva 0.70, 0.80 y 0.90. Entonces, vamos con la 0.80. La cuantía de trabajo. La cuantía de trabajo. No es otra cosa que habíamos diseñado. 8 phi de 14, ¿se acuerda de la columna? Entonces, el área de estas 8 varillas es esta. 8 phi de 14, 12.312 centímetros cuadrados. Dividido para el área de la columna, 30 por 30. La cuantía dio 0.014, en la cuantía de trabajo. Profesor, ¿qué significa la cuantía de trabajo? Esfuerzo de trabajo. Recuerde usted en resistencia de material. Había, pues en resistencia de material, me remonto allá, había pues el perno. El profesor, usted le daba la capacidad, qué sé yo, al corte del perno. Y usted, pues, una vez que diseñaba, sacaba la fuerza y tenía que poner un perno más resistente que la fuerza. Y entonces, ese diámetro, por lo general, se incrementaba. Daba un diámetro mayor al comercial, mayor. Uno no le va a reducir el diámetro, lo incrementa. Y entonces, ese nuevo perno tiene otra, otro esfuerzo. Ese es el esfuerzo de trabajo. Y el esfuerzo real con el que están diseñados los elementos. Pernos, columnas, vigas, acero. Entonces, en este caso es la cuantía. Cuantía de trabajo. Porque usted me va a decir, profesor, disculpe, pero diseñamos con el 1%. Sí, diseñamos con el 1%. No tiene que ser menor a eso. Pero no hay varillas exactas que den el 1%. Siempre va a haber un poquito más. Entonces, esta es la cuantía real, la de trabajo. Siempre va a ser un poquitito más. Bien, hasta ahí. Ya hemos calculado, pues, los factores para el diagrama de interacción. ¿Qué nos dice en el diagrama? Coge la curva 0.80. Valor de KN 0.11. Y la cuantía 0.014. Aquí, la voy en el diagrama y hay interacción. Entonces, de todos los diagramas, primero me guío por el tipo de columna. Nuestra columna está armada con 8 varillas. 3, 3, 6, 2, 8. 8 varillas. Hay columnas para 4 varillas, para 6 varillas, para 8 varillas. En nuestro caso es de 8 varillas. Entonces, cogemos primero, la primera recomendación es esta. Columna de 8 varillas. Columna circular de 6 varillas, de 8 varillas. Ahí está. Eso está en el libro de McCormick. Segundo, profesor, de todas las columnas que tienen 8 varillas, ¿cuál elegimos? Nos guiamos por el gamma. Vea. A nosotros nos salió 0.83. La relación es decir, 0.80. El gamma no es otra cosa que un factor. Un factor que está en función de la altura de la sección y de los recubrimientos. Eso es el gamma. Entonces, 0.80. Esa es nuestra tablita. Hay otra condicionante que no la presenta el libro de McCormick, que es el F'C. McCormick, si usted hace esta conversión de los 4.000 PSI de F'C, 4.000 libras sobre pulgadas al cuadrado, el F'C es de 2.80. Y nosotros estamos trabajando con 2.40. Entonces, aquí de pronto sería una limitante, pero vamos a trabajar con esta curva. Sería una limitante porque curva de 2.40, pues no la han sacado. Entonces ya nos tocaría nosotros en algún instante, sabe qué, desarrollar este tipo de curva. Y determinarla y ahí sí plasmarla. Hasta como tema de trabajo de titulación puede pasar. Acá los diagramas que los libros no presentan. Para un hormigón de 2.40. Bueno, vamos a ver por válido este asunto. No creo que haya mayor inconveniente. Aquí tenemos la curva, el diagrama, en la cual pues, aquí está la fuerza nominal en el eje Y y el momento nominal en el eje X. Ya, recuerde usted esta curva, cómo la sacaba en hormigón 1. La fuerza máxima aquí a la compresión. De aquí del eje hacia abajo, la máxima fuerza para la tracción, que era penitas. Que era el 10% de la compresión por acá. Por aquí era más o menos. No era todito. No era simétrico. Y acá está el momento nominal. Y aquí, ¿cómo se llamaba este punto? El momento de balance. Todos los momentos presentan dos valores. Para todo valor de momento existen dos valores de fuerzas resistentes. Para la tracción y la compresión. La compresión siempre va a ser mayor. Pero en lo que nosotros lo conocemos en matemáticas como parábolas. Tratémoslo como parábola. En este vértice va a estar el momento de balance. Es decir, que presenta un equilibrio de fuerzas. ¿Listo? Aquí entonces estamos. Véanlo. ¿Qué curva cogemos? Esta es la curva del 1% 0.01, 0.02, 0.03. Entonces nosotros es 0.014. Entonces dibujamos. Pues no nos queda más aquí que dibujar una curva. Que está un poquito antes. La mitad 0.15, ¿no? 0.15. Entonces un poquito antes. Por ahí hacemos el intento de plasmarlo igualito. 0.015. Está la curvita. Y el valor de KN. KN es un factor pues que multiplica al F'6 y al área del elemento. Para que nos dé la fuerza nominal. Nosotros en cambio fuimos atrás para adelante con la fuerza nominal. Y los elementos obtuvimos el KN. Bueno, KN nos salió 0.114. Por aquí. ¿Cómo usted sabe eso, profesor? Porque mire las rayitas que hay. Cada rayita es de 0.4. 0.4, 0.8 y este es el 0.12. 0.16 y 0.20. Entonces 0.4, 0.8. Y acá no llega al 0.12. Es un poquito antes. Por aquí. Llega un poquitito. Entonces pronto un poquitito más arriba. Bueno, lo dejamos ahí. Donde se cruza con la curva, aquí en esta intersección, para abajo. Es decir, trazamos la curva y el valor de KN horizontal. Donde se cruza, trazamos aquí una vertical. Nos dio 0.15. ¿Qué es 0.15? El RN. Esta curva que revise el libro y están las mismas curvas. En función de los diversos elementos mecánicos de la columna. Hay unos que les va a dar el momento nítido. Nosotros necesitamos esta curva del RN. Profesor, ¿qué es eso? Porque mire, fenomenal por la excentricidad. ¿Qué es fenomenal? La fuerza resultante de las varillas. La excentricidad. La ubicación de este resultante con respecto al eje centroidal. La excentricidad. Recuerda usted cómo se secaba el diagrama, ¿no? En esa clase. Todos los detalles que iban. Cuando la compresión era completa. Cuando no existía compresión. Cuando había en diversas zonas la compresión. Bueno, iba variando el valor de la distancia. Esa distancia es la excentricidad. ¿Se acuerda que con una tabla grandota? Usted sacaba momentos y sacaba fuerzas. Y al último sacaba distancia. Y esa distancia es la excentricidad. Fuerza nominal por la excentricidad. Fuerza por distancia, momento. Fuerza nominal, entonces este es el momento nominal. Esto, pn por e, momento nominal. Esto está dividiendo. Si esto pasa a multiplicar, aquí me queda solito el momento. ¿Ya? Momento nominal, entonces, ¿a qué es igual? Esto pasa a multiplicar a rn por f'c por área de la columna y por la altura de la columna. De sección. Entonces ya tenemos el rn 0.15. Aquí me confundí. 0.15. ¿Ya? No le he cambiado. Ya le he cambiado. Espérenme ahí. Déjeme cambiarle mejor. 0.15. ¿Ya? Ah, no. 0.14. Estoy leyendo mal. Estoy bien. Estoy bien. 0.14. Estaba confundido. 0.14. Estoy bien. Estoy bien. Ahí estamos. 0.14. Aquí estamos. Bien. Casi hago la grande. 0.14. Entonces, momento nominal no es otra cosa que el rn por f'c por área y por la altura. 0.14 por 2.40. Área 30 por 30. Y por el lado mayor por 30. Me da, pues, 90.000. 907.200 kilogramos centímetros. Divido para 100.000. 9.07 toneladas metros. Momento nominal en las columnas. Eso es cuando ya se tiene columnas y vigas diseñadas. Momento nominal. Ya lo hemos calculado. Y ahora comparamos el sistema. Nos dice por reglamento que debe ser mayor en un 20% el de la columna que el de las combinaciones de vigas. Mírelo ahí. La 1 con la 4. La verde con la verde daba 7.38. 9.07 divido para 7.38. 1.22. Con las completas salió, superó o igualó el 1.20. Y a la otra, pues, 907 para 5.91. 1.53. Si esta es la más cargada, la más crítica, las otras salen mayor aún. ¿Por qué, profesor? Porque las vigas están de menor, de menor armado. ¿Ya? De menor armado. Profesor, ¿qué sucede si no da el 1.20? ¿Ya? Matemáticamente hay dos caminos. Matemáticamente, no me malinterprete. Las vigas deben ser más débiles. Es decir, suena lógico, puede sonar lógico quitarle varillas a las vigas. No. Las varillas, las vigas están con las completas diseñadas. ¿Ya? Entonces, aquí usted se da cuenta que la solución no siempre es ponerle más varillas. Ah, ponle, salió 14. Ponle 16 por si acaso. No se va a cumplir este valor, pues. No es la solución siempre ponerle más varillas. Entonces, desde el punto de vista matemático, para que dé este valor, tampoco la solución es quitarle varillas a las vigas. No se puede. Lo hemos diseñado con las completas. Ahora, incrementar la columna. Incrementar este valor. Hay que incrementar la columna. Perfecto. Eso es lo que se toca hacer cuando no cumple este valor. Entonces, se conversa con el arquitecto. Mira, arquitecto. Resulta que la columna 7 no dio de 30 por 30. A esa toca ser la 35 por 35. En el caso que no dé. Bueno, ¿no? Ah, ¿todas se las cambian? No todas. De ahí que toca. La otra crítica. La más cargada era la 7. ¿Cuál sigue en hacer esta marca más cargada? ¿Qué sé yo? Me voy a inventar la 6. No recuerdo ahorita la tabla. La 6. Ah, seguimos con la 6. Pero la 6 tiene una ventaja. Que puede pasar por ahí la viga más débil. La que tiene menos a 0. Por la 7 está la más cargada. La columna. Todo se junta en la 7 en este caso. Pero la 6 no. Entonces, para la 6 le bota el 1.40. Hagamos de cuenta. 1.40 y 1.48 por acá. Paró el diseño. Arquitecto solo a la columna 7. Hay que incrementarla. Entonces, poner una notita. Estamos. Entonces, profesor. Ya cambiamos todas las columnas. No, porque eso incrementa el costo bastante. Aquí hay una necesidad estructural. En nuestro caso, salió la crítica. Y listo. Listo. Entonces, no hay mayor problema. Nuestro sistema. Ahora sí estamos seguros. Nuestro sistema está completamente diseñado. Cumple. Cumple. Profesor. Y la pregunta que da miedo hacerle es. Y si no cumple, profesor, una. ¿Desde dónde toca corregir? ¿Qué creen? Desde el inicio, pues. Peso de columnas. Por eso es importante tener anidado y en Excel todito los archivos. O sea que ya se cambia el peso de columnas. Y cambia carga muerta. Cambia todito. Toca de nuevo rediseñar de pronto la. Ah, no. Rediseñar la losa. No. Lo que es columna. Y ya tocaría, pues, rediseñar lo que es. Eso sí. Las reacciones en las cargas. Eso sí. Entonces, diseñada nuestro elemento estructural. Todo nuestro esqueleto. Ya lo hemos hecho. Columnas, vigas. Y losa. Ya estamos. ¿Cuál es la siguiente parte? Escuche bien. La siguiente parte, lo que le vamos a hacer es de aquí el viernes. Viernes. Es lo siguiente. Yo le voy a activar los videos tutoriales realizados de SAP 2000. Son cuatro videos. Uso, profesor, bastante. No haga drama porque son de siete minutitos nomás. El primer video es una prueba de escritorio para que ustedes déjenme terminar de compartir un ratito. El primer video es una prueba de escritorio en el cual cojo un pórtico de tres por tres y columnas de tres. De tres metros de altura. Una mesita de tres por tres por tres. Cuatro vigas y cuatro columnas. A ese pórtico le pongo un shell. Es decir, una membrana de hormigón de un centímetro. No vamos a diseñarlo. O sea, lo que hace esa membrana es... Nos facilita el trabajo para repartir la carga. Vamos a ponerle número fácil. Carga muerta, una tonelada por metro cuadrado. Carga viva, una tonelada por metro cuadrado. Entonces nos evitamos de andar calculando la carga para cada tramo, triángulos, trapecios y todo eso. Nos evitamos. Con esa capita de hormigón, capita de hormigón de un centímetro. Parece insignificante. No lo es. También espeso. También espeso. Entonces nosotros lo que cogemos es... Le ponemos la capa y encima de esa capita de hormigón ponemos la carga muerta y viva. Uno tonelada por metro cuadrado. En el primer video determino las reacciones. Muerta, viva y le doy el servicio. En el segundo video hago... No sé cómo llamarlo. Yo lo llamo el calibrado ahí del SAP. Conocer el programa. Y nos debe salir lo mismo. ¿Por qué se hace esto? Porque por lo general, como utilizamos programas craqueados, resulta que yo cojo y resuelvo mi ejercicio aquí, en mi computadora, y me sale un resultado. Voy y hago los mismos pasos en otra computadora y me salen otros resultados. ¿A qué se debe? A los diversos factores. Uno de ellos es el ingreso de cargas. La definición de cargas. Carga viva y carga muerta. Lo lógico... Lo lógico... En un programa completito, pues sin problema de craqueado ni nada por el estilo. Lo lógico sería... Cuando uno define carga muerta, uno. Uno dice, tómele en cuenta. Cero, no lo tome en cuenta. Carga muerta, tome en cuenta. La carga muerta que uno asigne y el peso propio. Carga viva, uno. Eso es lo lógico. Cero, no le tome en cuenta. Si usted le ponga un millón de toneladas por metro cuadrado y le pone cero, no le va a tomar en cuenta. Pero, al hacer esta prueba de escritorio, miren el video. Hay una parte... No, me sale el ejercicio. ¿Dónde hago la corrección? En las cargas. Ahí ve. Así debe ponerle carga viva cero. Resulta que un compañero debe poner en su computador carga viva cero. Y otro compañero debe ponerle carga viva uno. Entonces, usted ya se acostumbra a su computador, a su equipo. Eso es lo que yo le llamo calibrar al SAT. Conocerlo. Entonces, si usted ya es capaz de identificar la situación, anotar, anotar. Usted ya se acostumbra que en su computadora va el uno y el cero. El uno y el uno en carga. Y le sale ese primer ejercicio en el segundo video. Usted ya se puede ir delante. En el tercer ejercicio, ya en inglés, hago el diseño en cambio. Del proyecto. Hago el diseño del proyecto. ¿Y qué es lo primordial aquí? Ojo. ¿Qué es lo primordial en el tercer video? Hacemos nuestro proyecto y lo que comprobamos es los pesos. Las reacciones. Que le salga, le va a salir a usted no los 222.000 de reacción de suma, sino que le va a salir un poquito más. ¿A qué se debe? Yo lo explico en el video. El peso del shell, un centímetro en la zona de losa, de espesor, un centímetro en la zona de cubierta. Y eso también es peso. ¿Se acuerda que nosotros tenemos entre eje y eje una medida? 3.35 metros de eje a eje. Pero la viga no mide 3.35. A la viga hay que quitarle los espesores de columnas. Mide un poco menos. Pero el SAP, en cambio, no hace eso. El SAP replica el peso de esos dientes pequeños en las intersecciones de vigas y columnas. Eso es un peso adicional. Por eso le va a salir un poquitín más. No le va a salir 222.000, le sale pues un poquito más. Ah, ya profesor. 222.22 toneladas, ¿no? Le sale de pronto 4 toneladas más. Ahí yo lo explico de dónde sale. Le sale mayor, un poquito mayor, eso sí. Listo. Ese archivo, ya hace el diseño, le salen las reacciones. Y ese archivo usted lo guarda en una carpeta. Ese es su archivo maestro. Que es lo primero que tiene que guardar. Un archivo maestro. Que le coincidan las reacciones, un poquito más. Si le sale menor, no. Ay, 222 toneladas. Puso, me salió 118. No, algo pasa. No, hizo mal. Si hay un error, debe salir un poquitito alto de lo que nos sale a nosotros. Estamos claros hasta ahí. Usted guarda ese archivo maestro. Le salen las reacciones, como lo explico en el video. Le salen las reacciones. Ojo, que no le van a salir con los decimales exactos a cada uno de nosotros. Por ahí va a variar uno que otro decimal. Guarda ese archivo maestro. Y ahí sí continuamos. Vamos con el diseño por desempeño. Usted lo que hace es copiar con esa carpeta. Y a eso trabajar. Vamos con el diseño sísmico y lo va. Si a usted se le dañe el archivo, ya tiene el maestro. El archivo maestro. Lo que sí me equivoco en el último. No es que me equivoco. Me olvido. Bueno, me equivoco. Es que para activar el desempeño, el diseño por desempeño. Hay que cargar sismo. Y solo cargo un sismo en X. Usted tiene que cargar sismo en X, sismo en Y. Y llega hasta ese punto. Sismo en X, sismo en Y. Lo único. Con un sismo se activa el desempeño. Ese es el motivo. Pero después va a tener problemas, inconvenientes con él. Cuando se diseñe por sismo. Que ahí continuamos. Entonces, sabe que si va acá, ya llega hasta ese punto. Sismo en X, sismo en Y. Listo. Hasta ahí. Vamos a tener la grabación. Preguntas. 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 Preguntas.